Hola que tal, muy buenos días para todos los que han decidido iniciar su sendero con Arbibot para hacer arbitraje el siguiente paso, una vez que ya hayamos instalado nuestro server como lo hicimos en el video anterior es realizar la instalación del .NET Core de acuerdo a la versión del sistema operativo que elegimos en mi caso yo elegí la versión de Debian es un sistema operativo, una variante de Linux Debian y aquí entonces lo que tengo que hacer es buscar los documentos para Debian voy a seleccionarlo aquí en la herramienta para que sea más fácil de visualizar entonces ya cubrimos el primer paso que era revisar cuáles son los sistemas operativos soportados los requerimientos de hardware y estamos actualmente en este video, en este paso que es instalar el .NET, el Core para poder hacer la instalación de, luego, del Arbibot entonces de acuerdo al sistema operativo que usted elija en mi caso yo elegí Debian, Debian 10 entonces vamos a remitirnos a la guía de Microsoft para esto entonces simplemente entramos a la guía de cómo instalar .NET Linux para Debian, en este caso, simplemente lo ubicamos acá a la derecha va a aparecer, este es el Runtime del .NET SDK o .Runtime para Debian entonces lo que hacemos acá es buscar la versión recuerden que si se elige la versión 10 esta es esta es las indicaciones o los pasos que debo seguir para instalar Debian 10 es en mi servidor de VPS dentro de Voltro entonces tener en cuenta que es la versión del sistema operativo que ustedes eligieron la versión del Runtime del .NET Core y ya simplemente seguir los pasos entonces el primer paso que tengo que hacer es copiar aquí estos, este bash me voy a mi consola del Secure Shell de Arbibot y pego ese comando aquí él va a empezar a procesar en la orden lo pueden hacer línea por línea o lo pueden hacer todo en bloque como aparece acá yo les sugiero que lo hagan línea por línea entonces descargan primero los paquetes pegan el comando y ya los descarga es un punto def luego el siguiente paso es descomprimir e instalar ese ese paquete se hace con esta línea de comando ya una vez que está instalado el siguiente comando es eliminar esos paquetes porque pues no los vamos a volver a usar y son basura listo aquí podemos limpiar nuestra consola y seguir con la instalación del SDK este sería el segundo paso entonces para ello copiamos el bash lo pegamos le damos aquí hay que tener en cuenta tener mucho cuidado antes de hacer esto les voy a explicar por qué es tan importante tener cuidado antes de hacer este entonces lo que hacemos es copiamos esto abrimos un blog de notas o un editor porque esta instrucción aplica no para todos sino hay que tener en cuenta el runtime aquí veíamos que para Debian si hacemos la instalación sobre Debian la versión 10 perdón entonces la versión 10 tiene el runtime que está cubierto es el 3.1 no el 6.0 pero también veamos que si está cubierto también están cubiertos los dos miren la versión 3.1 y la versión 6.0 podemos trabajar con cualquiera de estos tres la 5 la punto 5 la punto 6 y la punto 3 punto 1 entonces esto es importantísimo tenerlo en cuenta porque si el core del sistema operativo que usted eligió no está cubierto por el core del del punto net va a tener problemas entonces aquí vemos que para para concretar y de que esto es muy importante que lo tengan muy presente porque esto les puede arruinar por completo su instalación entonces teniendo en cuenta que tengo el sistema operativo Debian la versión 10 puedo concluir que si está portada o si soporta la versión del punto net core 3.1 la punto 5 y la punto 6 entonces puedo trabajar con cualquiera de las tres preferiblemente trabajar con la 6 como está aquí miren entonces aquí ya no tengo que modificar nada ¿por qué les había sugerido de copiar? porque si su SDK no soporta la versión 6 pues va a tener que modificar aquí por la 3.1 y eso es todo en mi caso no lo voy a tener que hacer entonces copio tal cual me voy a mi consola de Secure Shell ejecuto el comando y simplemente tengo que esperar que se ejecuten las tres o cuatro líneas de comando y de nuevo me arroje al prompt de la consola aquí está desempaquetando el punto core y ya me está diciendo que fue instalado con éxito perdón con este paso acabamos de instalar el SDK ahora vamos a instalar el runtime para instalar el runtime copiamos de nuevo este bash venimos a nuestra consola limpiamos la consola instalamos el runtime y de esta manera ya nos está diciendo que que se contaba con esa versión listo ahora simplemente vamos a copiar este bash para hacer el último paso el paso final y ya con esto queda instalado el .NET runtime 6.0 para nuestro linux aquí volvemos a limpiar la consola y este es el segundo paso el más importante que era instalar el .NET como lo veíamos acá hace un momento el siguiente paso es crear el API crear el API para para poder conectarnos con nuestra cuenta de Binance los que vayan a usar Binance entonces aquí antes de pasar a la guía de Binance están como los comandos que se deben usar para ejecutar el ARBI ya lo vamos a ver entonces el siguiente paso es descargar el ARBI bot para ello tenemos que ver el siguiente video entonces hasta aquí va este video y nos vemos en el siguiente un saludo un saludo y nos vemos